¿Qué onda, carajo? O sea, te lo juro que todos andamos ya desesperados. Eso de ya nombré, ya puse o ya determiné que sea seguridad nacional, es porque yo quiero, y cállense, para decirlo muy educado y no a la Carlos Salasraqui. López Obrador, aún siendo presidente electo, dijo que iba a desaparecer al CICEN porque solo todo lo que hacía el CICEN era espiar. Era clarísimo que López Obrador no tenía la más remota idea de qué es el CICEN y qué es la seguridad nacional. Afortunadamente no lo desapareció, le cambió el nombre, pero lo degradó. Me parece que como fue candidato muchos años señalando que el sistema, el Estado de Derecho le afectaba, ahora como presidente no sabe vivir esa investidura para respetar el Estado de Derecho, que es lo que preponderantemente espera el pueblo, espera la sociedad, de que el gobierno cumpla las leyes, de que el gobierno la proteja cuidando el sistema de derecho. ¿Cómo es posible que el jefe del Ejecutivo, que juró hacer cumplir la Constitución y todas las cumplirlas y hacerlas cumplir, esté en desacato? El Poder Judicial debiera de poner el grito en el cielo y convocar a todo mundo a decir es intolerable que el Poder Ejecutivo desacate la Constitución. Está hablando de pseudoambientalistas, los cuales son ambientalistas, ¿ok? ¿Cuándo va a parar de mentir? Yo no lo sé. Pero es no tener madre, estar mintiendo y difamando a la gente como lo está haciendo. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Hoy tenemos un programa fantástico, ustedes lo han pedido mucho, y además al ser un programa de política para no políticos, tenemos a dos invitados brillantísimos, brillantísimos, mi querida Beatriz Paredes, senadora, ¿cómo estás, mi vida? Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Muy orgullosa de ti y de tu valor civil. Gracias, mi vida, y orgulloso de ti por tu carrera, trayectoria, honestidad, ética y a toda madre que eres, además. Y Guillermo Valdés, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Cuándo fue el Cisen durante la época del presidente Fox cuatro años? No, Calderón. Calderón. ¿Quién me pudo? Yo me equivoqué, juraba que era Fox. Sí, pues no sé, pero fui con Calderón. Con Felipe Calderón del 2007 al 2011. Así es. Bueno, ¿cuál es el tema del programa? Se los voy a decir muy fáciles. Seguridad nacional, ya que como todo mundo inventa seguridad nacional, mejor que nos digan qué es seguridad nacional. Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Platícame qué trajiste hoy. Dígate que sabiendo que iba a venir Beatriz, preparé una cápsula que tiene que ver con las mujeres en México. Sobre lo difícil, y tú lo sabes mejor que nadie, Beatriz, que es ser mujer aquí en México y la desigualdad que hay en los puestos. Que en algún momento el presidente llegó a decir que iba a ser un sexenio de las mujeres. Pero vamos a ver dónde estamos situadas las mujeres. ¿En este sexenio o en general? Actualmente. O sea, estas estadísticas que les traigo son del 2021 y vamos a ver a nivel mundial dónde está México y las mujeres en los puestos de trabajo. Ok. Está terrible. ¿Terrible? Terrible. Luis Berman, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Un gusto aquí compartir con dos personalidades tan importantes de nuestro país. Sí, sin duda. ¿Y de qué va a ser tu opinión? La editorial es sobre la seguridad nacional, precisamente la confusión que existe del término, cómo se ha utilizado desde antes de que Andrés Manuel López Obrador lo sacara de manera pública, digamos. Y todo lo que hay alrededor de la seguridad nacional, un dato interesante es que él mismo en algún momento en el 2019 dijo que la seguridad nacional antes se usaba para hacer movimientos opacos, digamos, ¿no? Y hoy, pues, lo que estamos viendo. Entonces, está interesante. Ya lo veremos. De Perrú, bien. ¿Cómo está nuestro co-conjunctor? Yo estoy muy bien. Estoy muy bien. Hablando de seguridad nacional, me pongo a pensar la facilidad con lo que ahora se aplican epítetos como seguridad nacional o traición a la patria. Sí. Hay que tener un poco más de cuidado cuando se aplican esos términos. Y eso va a ser motivo de la charla de hoy. Ok. Memo, ya te di la bienvenida, ¿verdad? Ya, Betty, también. Vamos a ver el reportaje para que arranquemos la conversación. Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo. El gobierno de López Obrador ha usado mañosamente el concepto de seguridad nacional para tapar la corrupción de sus mega obras, el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. AMLO está dispuesto a todo con tal de cumplir con los tres caprichos en los que ha malgastado el presupuesto de todos los mexicanos. Arrinconado por las revelaciones periodísticas de corrupción e irregularidades en sus proyectos insignia, la llamada 4T aplicó un decretazo para que todas las obras del gobierno federal se convirtieran en asuntos de interés público y seguridad nacional. Esta jugada busca obstaculizar la transparencia del gasto en las mega obras, pues las solicitudes de transparencia no proceden en asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, la justicia ya suspendió el decretazo de AMLO luego de que fue impugnado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI y por la Asociación Civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico. AMLO ya inauguró su aeropuerto Felipe Ángeles, el cual prácticamente no tiene vuelos, y ya cortó el listón de la refinería Dos Bocas, la cual no ha producido ni un litro de gasolina. Ahora, López Obrador está enfocado en el Tren Maya y ya declaró su construcción como un asunto de seguridad nacional, luego de que organizaciones civiles han presentado recursos legales para detener el tramo 5. En ese tramo corre riesgo un sistema de cenotes único en el mundo, así como vestigios mayas que han salido al descubierto con las obras. Es ridículo que AMLO use el argumento de la seguridad nacional para construir su tren, pues la ley define ese concepto como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es obvio que el Estado mexicano no corre ningún riesgo si no se construye el Tren Maya. Una vez más, Morena tuerce la ley para salirse con la suya. Hay que poner un alto a la manipulación descarada que ejerce el gobierno de López Obrador. Bueno, para empezar, otra vez, hace dos semanas dijo que está manejada por unos corruptos y nombró a Claudio X. González. No es corrupto, Claudio. Lo conozco de toda la historia. Es otra mentira de López Obrador. Está hablando de pseudoambientalistas, los cuales son ambientalistas. ¿Cuándo va a parar de mentir? Yo no lo sé. Pero es no tener madre, estar mintiendo y difamando a la gente como lo está haciendo. Con eso ya acabé. Betty, primero las damas. ¿Qué onda, carajo? O sea, te lo juro que todos andamos ya desesperados. Eso de ya nombré, ya puse o ya determiné que sea seguridad nacional, es porque yo quiero, y cállense, para decirlo muy educado y no a la Carlos Salasraqui. ¿Qué significa eso? Mira, creo que el reportaje precisa que cuando hay una decisión política, hemos visto que esta administración es capaz de reinterpretar la ley o señalar que tiene otros datos. Ni en la Constitución, ni en la Ley General de Seguridad Nacional, se establece que algo que no afecta a la soberanía, algo que no agrede al territorio, algo que no impide la convivencia de la ciudadanía, algo que no representa una salvaguarda de ciudades, etcétera, algo que no produce agua, por ejemplo, una gran presa, es de seguridad nacional. Me parece que es una interpretación muy forzada, que más bien es antitético. ¿Qué quiere decir antitético? Que el Tren Maya, que podría haber tenido un diseño que no afectara a la seguridad nacional al embestir contra un sistema ecológico de ríos subterráneos que se creó en siglos, en milenios por la naturaleza y que es indispensable para la sobrevivencia de la península, es exactamente al revés. El que el tramo 5 afecte ese ecosistema sí es violatorio de la seguridad nacional. Yo coincido plenamente con lo que dice Beatriz. Yo he escrito desde que López Obrador, aún siendo presidente electo, dijo que iba a desaparecer al CISEN porque solo todo lo que hacía el CISEN era espiar. Era clarísimo que López Obrador no tenía la más remota idea de qué es el CISEN y qué es la seguridad nacional. Afortunadamente no lo desapareció, le cambió el nombre, pero lo degradó. O sea, el CISEN es una institución que se creó en 1989 para generar inteligencia, para cuidar la seguridad nacional, como lo apuntaba Beatriz, para cuidar al Estado, para cuidar el territorio, para cuidar la soberanía, para cuidar el orden constitucional, la unidad de la federación y la democracia. Para eso es lo que hace inteligencia el CISEN, para cuidar esto. Y entonces estos son objetivos grandes para que, digamos, el sustento de lo que nos hacen mexicanos, el Estado, el territorio, el Estado, la democracia, las instituciones que nos permiten convivir y trabajar para desarrollarnos, eso es lo que cuida la seguridad nacional y el CISEN. Entonces tú no puedes a ese órgano responsable de la seguridad nacional mandarlo a la seguridad pública para que haga inteligencia no sé de qué, pensando como si la seguridad pública fuera un concepto más importante o más amplio que el de seguridad nacional. Entonces dices, ¿cómo es posible que mande al CISEN allá, a la secretaría? O sea, es un desconocimiento gravísimo del presidente que nunca le ha dado importancia ni se ha preocupado por entender qué es la seguridad nacional y cómo cuidarla. Y no solo esta degradación del CISEN, sino que la Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en 2005, mandata al Consejo de Seguridad Nacional, que es un consejo integrado por 11 dependencias del gobierno, está el presidente, el secretario de Gobernación, el secretario de, bueno, la Secretaría de Defensa de Marina, la Fiscalía General de la República, Gobernación, etcétera, que esos son los que toman las decisiones importantes en materia de seguridad nacional. Y el CISEN tiene que elaborar cada año una agenda de cuáles son los riesgos que pueden atacar o poner en amenaza a la seguridad nacional. Y tienes que hacer un programa sexenal de la seguridad nacional con la agenda de riesgos de todo el sexenio. Eso no se ha hecho en el sexenio. Entonces no hay agenda de riesgos de qué cuidar al país. Entonces de repente que el presidente salga con que el tren es un tema de seguridad nacional, sigue demostrando una ignorancia supina en este tema. Pero tú crees, Guillermo, que él ya sabe que no está. Es decir, él lo que puede por su ego, por su narcisismo, no puede parar la construcción. Así es. Porque si no va a ser un fracaso para él. Entonces él va a inventar lo que quiere inventar. Sí, y les... Sus 15 millones, Betty, le van a creer. Sus 15 millones de voto duro le van a creer. Pero este... Está destrozando la ecología. Así es. O sea, él... Es que siempre viene el avión del SISEN. El helicóptero del SISEN a checar. No, el presidente, ¿se acuerdan cuando en algunas películas la razón de Estado que te permitía hacer cualquier cosa en nombre de... Está amenazado del Estado. Tiene esa fantasía que la seguridad nacional es voy a invocar la razón de Estado y entonces nadie se puede oponer a mí. Y es como decretar Estado y sitio en donde acabas con las... Las garantías individuales. Las garantías individuales y entonces puedes violar la ley. Pero eso es totalmente equivocado y eso no tiene ningún sustento jurídico. Es decir, invoco seguridad nacional y entonces puedo violar el resto de leyes y puedo incumplir amparos, etc. Entonces, es una desgracia, es terrible. Betita, Guillermo, una pregunta. Hace dos semanas el juez en Mérida volvió a certificar la no construcción del Tren Maya. O sea, la ratificó. Le valió madres al presidente. La vida, ¿a dónde te lleva? ¿Siguen construyendo? ¿Siguen dándole en la madre a los manglares? El mismo juez por segunda vez ya ratificó. ¿Dónde queda la ley, Guillermo Beatriz? ¿En serio, caray? Pues ya lo contestó el señor presidente en una mañanera cuando, utilizando su capacidad irónica, dijo, ¿qué es eso de que la ley es la ley? Me parece que, como fue candidato muchos años señalando que el sistema, el Estado de Derecho le afectaba, ahora como presidente no sabe vivir esa investidura para respetar el Estado de Derecho, que es lo que preponderantemente espera el pueblo, espera la sociedad, de que el gobierno cumpla las leyes, de que el gobierno la proteja cuidando el sistema de derecho. Y en el caso de las leyes de ecología son sumamente claras. Por eso es muy grave que para la construcción del Tren Maya no haya habido la declaratoria que obliga a la ley la manifestación de impacto ambiental como es obligación para cualquier obra de particulares y del gobierno. Quien conoce la península sabe que es algo gravísimo, que le está haciendo daño a miles de años de la naturaleza para constituir un sistema muy frágil, un ecosistema muy frágil. Quien ha visitado Guintana Roo sabe que las cuevas son esenciales para el flujo de los ríos subterráneos. Me parece que le estamos haciendo un daño a Guintana Roo por la decisión y esta es una decisión que pueden rehacer el trazo original del Tren Maya, que fue muy difícil conseguir verlo. La fase 5 no pasaba por allí. Es mucho más lógico en el trazo original que pase por donde ya está construida la carretera. Era mucho más barato. Ahora, el destrozo de selva y sobre todo el daño a cuevas y ríos subterráneos es insostenible. ¿Cómo se le hace para parar lo que un juez y ordenó y luego Pepe porque no le he dejado hablar, carajo? Pero es que a mí lo del Tren me tiene muy... Ya, lo sé. ¿Cómo se le hace para que no constru... bueno, que no una pala no saque más tierra? Yo creo que aquí estamos hablando de un tema ya muy grave que es el desacato al Poder Judicial. O sea, cuando el juez dice no se puede construir esa obra mientras no presenten la declaración de impacto ambiental y que demuestren de que no van a hacer un daño irreversible que no pueda ser compensado. Y si el gobierno insiste en construir y pasar por el arco del triunfo los amparos están en desacato y eso debiera ser tarea del Poder Judicial defender a los jueces que emiten los amparos y las suspensiones. Es decir, ¿cómo es posible que el jefe del Ejecutivo que juró hacer cumplir la Constitución y todas las... cumplirlas y hacerlas cumplir esté en desacato? El Poder Judicial debiera de poner el grito en el cielo y convocar a todo mundo a decir es intolerable que el Poder Ejecutivo desacate la Constitución. No veo más. O sea, porque no creo que la Fiscalía General de la República abra una investigación al Presidente de la República por desacato. No. Entonces, ¿quién podría alertar sobre esta situación de gravedad? Porque la distinción entre una democracia son los límites que la ley le impone a los poderes. Y cuando la ley no se cumple por parte de los poderes, estamos derivando hacia las tiranías. Entonces, aquí el tema es quién puede parar al presidente de incumplir la ley. Yo creo que quien tiene que dar la alarma es el Poder Judicial. No debiera el Poder Judicial permitirse que el Ejecutivo diga me paso por el arco del triunfo toda la normatividad nada más diciendo porque es de Seguridad Nacional. Pepe. Plenamente de acuerdo. Parecía yo ventríloco porque lo que decían es justo lo que hubiera yo dicho quizá en otras palabras. Pero al invocar la Seguridad Nacional pues da la impresión de que posiblemente Guatemala o Belize están por invadirnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo por ahí? El hablar de esa manera efectivamente es un desacato. Estoy de acuerdo. Pero al haber un desacato y que el Poder Judicial lo tolere estás dando pie a que en un futuro se pueda invocar para cualquier situación la Seguridad Nacional. Se puede repetir y estamos estamos realmente haciendo un poder omnímodo por encima del Poder Judicial y también del Legislativo. La idea que el Ejecutivo dice es que los vamos a investigar. No señor usted no puede investigarlos son independientes y el Cisen lo han apestado durante todos estos años lo han visto como como un FBI una CIA trasnochada como que van con su gabardina con su sombrero Dick Tracy viendo viendo ahí a ver a quién agarran a quién apañan y no no es esa la función primordial del Cisen es una institución pero además que tiene un órgano de gobierno donde hay una representación de las secretarías de Estado de los secretarios de Estado de tal manera que sí creo que debemos de utilizar esta situación para poner hasta aquí a una situación que no debe de ser porque bien se podría dialogar y encontrar una ruta adecuada y como dice Beatriz ya había una ruta ya se habían tirado árboles ya estaba ya estaba el camino definido pero Carlos están pasando sobre cenotes van a tener que poner pilares para poder sostener el tren atípical es el pelionero más grande íbamos a ir en septiembre la primera semana de septiembre vamos a ir a Cancún tú Luisillo y este Betty sigamos con una imaginación que no es tan imaginación ¿qué consecuencias hay si el presidente sigue en desacato y dice me vale madre lo que diga cualquier pinche juez que ya lo dijo de una manera siempre te lo dijo de mí Beatriz Paredes si estuviéramos impresos pondrían Carlos a la Racky dijo Betty ¿qué piensas de tres viboritas cuatro estrellitas etcétera etcétera está bonito está bonito ¿sabes qué pensé si el CISEN es una institución de inteligencia es muy natural que en esta administración no comprendan qué es el CISEN porque difícilmente podemos acreditar que es el talento lo que conduce las decisiones me parece que hay más voluntarismo que talento porque el Tren Maya pudo haber sido una obra bien recibida el Tren Maya pudo tener sentido y lógica en un diseño que se vinculara estrictamente al desarrollo de la región y al fomento de la transportación turística ¿por qué tuvieron que hacer un diseño a capricho sin meditar que la península es computable entre sí Chucatán Campeche Quintana Roo quizá a Tabasco pero como se trata yo quiero pensar solo de caprichos no de intereses me gustaría saber quiénes han adquirido ejidos quiénes han adquirido en la ruta nueva las propiedades me preocupa mucho que en lugar del desarrollo del sudoeste esta decisión que verdaderamente es trágica para el destino ecológico de toda la zona están matando la gallina de los huevos de oro porque si el agua del subsuelo de la península se pudre es lo que puede pasar y se interrumpe el flujo natural el tipo de caliza que está debajo se vuelve como simple y eso puede afectar enormemente la seguridad de esta región pero eso lo que estoy atenta contra la seguridad del ecosistema es la ruta 5 del Tren Maya y lo bravísimo que tú señalas Carlos si se utiliza el expediente de seguridad nacional para temas que no corresponden a los parámetros a lo que dice la ley que es la seguridad nacional pues todos estamos en riesgo porque se podrá utilizar muchas veces ese expediente ¿Riesgo de qué? ¿Riesgo de qué? Riesgo de lo que hemos venido señalando cuando hay indicios de autoritarismo como lo dijo en un discurso a los seis meses del inicio de la administración recordando un poema de León Felipe cuidado que hay en el lobo y la gente cuando le afecte a ellos directamente va a decir ¿por qué no me gustan las pilas a ti? Memo no pues no se puede decidir que un tren que es un proyecto mal diseñado mal ejecutado terriblemente costoso se vuelva tema de seguridad nacional eso es absurdo o sea es realmente un pretexto para cumplir su capricho y nada más o sea creo que los ecologistas han expuesto con gran claridad y con hechos con mucha información bien documentada el daño que le van a hacer al medio ambiente el daño a veces irreparable de consecuencias gravísimas este por un capricho o sea yo entiendo que por ejemplo el sistema Kutzamala que abastece de agua la Ciudad de México pudiera ser una infraestructura estratégica porque si tú dejas el agua a 20 millones tienes un problema que afecta a la población a 20 millones pero el tren maya por donde se puede justificar por ningún lado y tienes razón Beatriz es una amenaza a la seguridad nacional por el daño que va a generar al medio ambiente de la península es terrible aquí el problema realmente la pregunta que creo que no tenemos muchos elementos para poderles responder es qué hacer frente a este abuso de parte del ejecutivo es lo que no sabemos nosotros sabían que la mitad de los trenes la mitad es con energía sucia la otra mitad es con energía limpia que no hay ningún tren de velocidad de alta velocidad que si te vas en coche de Mérida que no es Mérida un poquito más abajo de Mérida a Playa del Carmen por decir para no decir todo el trayecto haces lo mismo en coche que en tren entonces ¿cómo para qué necesitas el tren? así es ¿sabías eso Betty? fíjate que no tenía claro cuál era la velocidad que iba a tener el tren pero si me queda tengo la percepción de que hay una idea fantasiosa de cómo se debe fomentar el desarrollo en esa zona los tramos cortos que hubiesen sido justificables no tienen que ver con el diseño amplio también el riesgo que otra zona muy importante que estaba declarado el parque nacional puede puede tener es es dramático me refiero a esta extraordinaria zona de arqueología maya que se encuentra en el estado de Campeche curiosamente aunque forma parte del complejo maya de la época de Quintana Roo es increíble que incluso el parque nacional la zona restringida por decreto para cuidar la reserva de la biosfera también se haya desconocido a mí me parece que faltó firmeza en las autoridades de ecología y que los ecologistas tienen derecho de recurrir incluso a las autoridades internacionales de ecología de medio ambiente porque si hay un desacato del poder judicial ya explicó memo que podría hacer el poder judicial pero también hay normas medioambientales en el mundo que lamentablemente estamos desacatando tiene solución esto de ti tiene solución el 24 la gente tiene que saber si va a haber un retroceso democrático tan grave si el esfuerzo que ha hecho México porque la autoridad no sea abusiva porque la autoridad sea respetuosa la propia izquierda la propia izquierda se tiene que preguntar lo que esperaba de el primer gobierno de izquierda son actitudes que no corresponden a una vocación democrática de respeto a valores de derechos humanos y también de respeto al medio ambiente las izquierdas en el mundo son medioambientalistas es incomprensible como aquí apuesta por las energías sucias han afectado manglares tanto con motivo de dos bocas como ahora esto que de veras es muy serio se sorprenderán porque hablo con tanta energía es que quien conoce la fragilidad de la península la importancia que tienen los pueblos mayas que han sobrevivido miles de años porque ese ecosistema permite que se conviva con la selva y tengan acceso al agua saben lo gravísimo que es destruir las cuevas y cambiarle el cauce a los ríos subterráneos realmente es indispensable que cambien el trazo de la ruta 5 Memo Valdez no además todo pinta para que este proyecto sea un enorme fracaso económico donde yo trabajo se hicieron estudios de la viabilidad del tren nada más del tramo de Mérida originalmente cuando el presidente Peña estuvo en el gobierno encargó estudios para ver si era viable el tren Mérida Cancún porque se hablaba de que se podían incrementar los flujos de todos los turistas que llegan a Cancún que pasaran a Chichen Itza y luego a Mérida se hicieron estudios de ese trayecto y era no era viable económicamente no había el flujo suficiente de turistas para alimentarlo porque los turistas que van a Cancún llevan ya paquetes comprados sin flexibilidad se pensó decir bueno y si le hacemos además del ferrocarril de transporte de carga desde Progreso hasta Cancún para que lleve gasolina y granos y todo pues ni con la parte de carga llegaba a ser rentable entonces imagínate ahora todo el recorrido de 1500 va a ser un quebradero y van a tener que meterle muchísimo dinero si quieren que subsista el servicio o sea que además de inútil de atentar contra el medio ambiente le va a seguir costando a los gobiernos subsidiarlo para que aquello subsista entonces va a seguir va además a hacer un daño económico al próximo gobierno si es que si quieren que eso siga funcionando si no se va a convertir en un elefante blanco con los rieles y nunca van a circular trenes porque no va a ser rentable puedo sacar una síntesis para el auditorio y también para mí uno proyecto del tren estamos todos de acuerdo es inviable no va a ser redituable y además muy mal pensado y una tragedia ambiental sí uno dos en relación al medio ambiente está destruyendo el medio ambiente natural está dejando con una gran gran posibilidad de dejar a Cancún y a todo el estado de Quintana Roo sin agua no inventado por los ambientalistas sino por científicos que están corroborando que pueden dejar se puede quedar sin agua todo el estado de Quintana Roo al ser un proyecto inviable que no va a haber turistas porque si se quieren parar a la mitad de donde quieran no hay hoteles no hay no hay ningún atractivo que quedarse más que ver dos mariposas cuatro este el señor por sus pantalones por su narcisismo por su egocentrismo lo termina a la fuerza el señor por su egocentrismo por su narcisismo decide ponerlo como seguridad nacional eso es contra la ley o es no tiene fundamento en la ley de seguridad nacional nada más quisiera quisiera añadir algo Carlos la semana pasada que estuvieron aquí los ambientalistas que no tienen nada de feudos no dijeron que aún queriendo no se puede terminar la construcción del tren que por la orografía se va a tener que interrumpir que no no es posible hacerlo aún queriendo además se va a tapar la la selva se va a tapar las cuevas se va a tapar los ríos y el tren elevado es susceptible a tener un accidente y además hay un riesgo enorme una tierra muy exactamente trajeron un cojín y nos demostraron entonces qué pasaría si alguien que dice esto se construye porque yo soy el presidente y yo mando ok se construyó qué sucedería si hay un accidente a quién se le achacaría la responsabilidad a Grupo Carso no no pues yo yo lo mandé a hacer yo me mandé a hacer el saco yo no no el Cicero Felipe Calderón los gringos yo soy los gringos García Luna bueno Hernán Cortés el caso el caso es que coincidimos Betty dice que probablemente en el 24 haya la oportunidad de elevar la voz y los demás de aquí al 24 ya el daño estaría hecho muy avanzado entonces después del niño ahogado levantamos la mano entonces yo creo Betty querida que es el momento en el que tenemos que recapitular si el trazo original era el indicado que se desechó por la voluntad de hoteleros que no querían que pasara en la parte de atrás de sus hoteles la así empezó la historia así empezó Clarita yo tengo una duda hace unos meses presentó su decretazo donde todas las obras las mega obras eran seguridad nacional se le fue rechazado ¿de qué sirvió? si ahorita lo está haciendo estamos en el problema del desacato yo creo que hay que añadirle otra consecuencia de este proyecto el que el presidente está en desacato está violando flagrantemente la ley y el poder judicial debiera yo insisto poner el grito en el cielo es decir aquí están yendo contra la división de poderes judiciales ¿quién es la autoridad judicial? la Suprema Corte de Justicia del ministro presidente olvídate bueno ya sabemos bueno pero un refresquito pues ya háblame Luis de tu reportaje de hoy decía al principio Carlos la audiencia he estado leyendo muchos comentarios en las diferentes redes y hay esta confusión acerca de la seguridad nacional a que se refiere entonces habla un poco del origen de donde viene el concepto de seguridad nacional y también mencionaba que el mismo López Obrador en el 2019 él decía que en el pasado los proyectos se consideraban de seguridad nacional para ocultar corrupción y demás cosa que él hoy está haciendo porque evidentemente esto es para ocultar el despilfarro de dinero digamos entre otras cosas así que vamos a verlo como no la seguridad nacional en México es una asignatura desconocida para la mayoría de la población e incluso para muchas autoridades en su concepto fines alcances y limitaciones no obstante que a últimas fechas se hable mucho de ella el concepto de seguridad nacional surgió por primera vez en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial y desde un principio se vio muy influido por la guerra fría y el pensamiento estratégico militar y en la década de los 70 algunos investigadores estadounidenses que reaccionaban ante el creciente interés en la academia y en la política pública por la interdependencia económica de ese país trataron de reformular el concepto ampliando su definición de manera que incluyera aspectos económicos y sociales para los mexicanos la seguridad nacional no es un concepto muy conocido más bien es con frecuencia motivo de confusiones entre la población que no tiene un conocimiento claro de lo que este significa y mucho menos de sus alcances y limitaciones el término de seguridad nacional puede ser empleado por diferentes actores para promover sus agendas debido a que es relativamente fácil llamar la atención hacia algún tema al calificarlo como asunto de seguridad nacional en el pasado dicho término podía ser utilizado para justificar acciones represivas e ilegales contra los opositores con el argumento de que se defendía a la nación justo como lo está utilizando este desgobierno morenista hoy en pleno siglo XXI en días recientes se ha discutido entre la opinión pública que las obras de infraestructura deben ser consideradas como cuestiones de interés público y seguridad nacional así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional lo cual ha levantado dudas entre los expertos sobre su legalidad y pertinencia de dicha acción para cuidar de los intereses nacionales sin duda la designación como seguridad nacional de las obras de infraestructura realizadas por este gobierno tiene dos versiones contrapuestas en este sentido se puede identificar dos grandes grupos que argumentan en favor o en contra de lo establecido en el llamado decreto por unos y acuerdo por otros por un lado se tiene la interpretación que le brinda la sociedad los expertos las cámaras de comercio e industriales y los grupos de oposición que afirman que el decreto es una artimaña para opacar el gasto público en infraestructura e incumplir con lo que establece el marco legal para la rendición de cuentas el principal argumento que se brinda es que al designar una obra de infraestructura como un tema de interés público y seguridad nacional permitirá a las autoridades a no dar detalles sobre los costos de los proyectos generando potenciales desvíos y abusos en su realización sin el conocimiento de la población e impunidad cosa que se ha vuelto una constante por parte de esta administración en este sentido el decreto está fuera del marco constitucional y legal por el otro lado existe la justificación presentada por el simulacro de presidente que tenemos quien alega que su acuerdo busca agilizar los trámites burocráticos y que no es para ocultar información en realidad no existe claridad en el procedimiento para la clasificación de los temas de seguridad nacional y este puede prestarse a malos usos evitando cumplir con el principio de transparencia a pesar de ello la preservación de la seguridad nacional es una de las principales enmiendas que se le asigna al presidente en turno y le compromete a anteponer el interés de la nación mexicana a cualquier otro para tal efecto se debe contar con procesos transparentes y apegados a la legalidad para la designación de áreas estratégicas procesos que por supuesto en este caso son inexistentes en el caso concreto del tren maya por ejemplo los procedimientos legales administrativos y políticos que existen para la realización de obra pública impactan negativamente en su oportuna realización y en el costo final de los mismos e incluso pueden utilizarse como ardir político así como para manipular las condiciones además acelerar los procesos no garantiza su eficacia ni el cabal cumplimiento de los requisitos mínimos para la salvaguarda de la seguridad nacional respetando la planeación estratégica los ideales nacionales las demandas sociales los derechos humanos y el medio ambiente particularmente en lo que respecta a los estudios de impacto ambiental factibilidad económico social y de respeto de los derechos de los pueblos originarios anteriormente López Obrador criticó el uso de la figura de seguridad nacional como una táctica para ocultar los excesos y dispendios del gasto público en la conferencia de prensa del 19 de septiembre de 2019 dijo y cito textual se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional detalló que en los gobiernos priistas y panistas esto se usaba para librarse de la obligación de presentar información y pruebas de las obras y proyectos además sentenció en su gobierno no se realizarían este tipo de prácticas de corrupción tres doritos después está haciendo justo lo que en su momento criticó en efecto no son iguales son peores en realidad declarar como seguridad nacional la continuación del tramo 5 del tren maya deja claro una vez más que con este desgobierno la legalidad es prescindible frente a la decisión presidencial que según él encarna el interés popular cito textual ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo de la misma forma en la que el viejo guango ha pisoteado y devaluado la investidura presidencial con sus estupideces ahora lo hace con el concepto de seguridad nacional pues pisotea la ley ya que es una artimaña para evitar que se detenga la construcción del tramo 5 del tren falla con algún recurso legal pero estoy seguro que somos más los mexicanos que defenderemos la ley y el medio ambiente esto todavía no se acaba presidentito déjame tus opiniones en la caja de comentarios suscríbete dale like y presiona la campana para recibir notificaciones soy Luis Berman nos vemos en por qué aquí por atípica tú no tienes esperanza tampoco verdad desesperanza yo espero que que la sociedad abramos los ojos y presionemos para que las cosas pues tomen un mejor cauce querido Carlos pues yo creo que todos esperamos y yo creo yo hay días que amanezco deprimida Betty hay días que amanezco muy optimista porque creo que una de las soluciones para ganar a Morena es que el 33% de abstencionistas que es del 100% hay un 33% natural de abstencionistas vayan a votar si van a votar sobre todo en el área urbana sigan a la oposición no sé qué dices Betty creo que sí la elección pasada hubo una gran abstención y que en términos generales solo votó el 60 alrededor del 60% del padrón el 40% no votó y si sumamos los que no votaron con los que estuvieron en contra Morena no tiene la mayoría y los números que han inflado que han comentado hasta la saciedad es que tuvieron una votación muy alta es muy cierto respetamos a los votantes de Morena yo los respeto soy una convencida de la democracia lo que nos tiene muy sorprendidos a los demócratas del país es que haya estas decisiones que no corresponden a un gobierno democrático un gobierno democrático respeta a los otros poderes un gobierno democrático es el primero en poner el ejemplo de cumplir la ley un gobierno democrático no estigmatiza a quienes son sus adversarios sabe que tienen que convivir mayorías y minorías y sobre todo la agenda del siglo 21 de la izquierda democrática y de las izquierdas en general es una agenda comprometida con el medio ambiente yo diría en tu resumen Carlos primero el Tren Maya no es una obra de seguridad nacional esa es el es la confusión que debemos evitar segundo se tiene que garantizar que no se afecte al medio ambiente de un área tan frágil como es la península de Yucatán y como es la zona costera de Quintana Roo no tenemos idea de la fragilidad quien ha ido allá es como si fuera un merengue de esos duros y en medio hay aire en el merengue en el caso de Quintana Roo lo que hay son ríos subterráneos lo que hay son cuevas lo que permite que la península perviva es que pueda fluir el agua de los ríos subterráneos eso permitió la civilización maya lo que refleja esta decisión del tramo 5 es una enorme ignorancia o la prevalencia de intereses que ojalá no sea esto y una gran problemática para la ciudadanía es que al preservar guardados confidenciales los expedientes de las obras que se declaran de seguridad nacional nadie va a saber lo que realmente se gastó nadie va a saber si se hicieron licitaciones o no aunque la costumbre de este gobierno por desgracia es que no haya licitaciones entonces me parece que han sido muy contradictorios con lo que plantearon y con lo que están haciendo ahora tiene razón si votan los abstencionistas y si votan los verdaderos demócratas de izquierda tendrá que haber un cambio Tita Sarita ¿qué hiciste para nosotros esta semana? Bueno voy a cambiar un poco el tema y como les platiqué vamos a hablar un poco de la diferencia estaba oyendo ahorita Beatriz hablando de un gobierno democrático también se preocupa por toda su ciudadanía hombres y mujeres por igual sin discriminación y vamos a ver la diferencia que hay entre hombres y mujeres en México comparada con el resto del mundo lo vemos veo un futuro distinto para México para las mujeres les vamos a aminorar la carga a las mujeres se va a apoyar a las madres solteras se va a apoyar a las madres porque sus hijos van a tener garantizado el derecho al estudio por eso hablo de aminorar la carga aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso ya que este nos exhibe para bien o para mal yo soy Sara Dulce quédate conmigo porque hoy analizaremos la triste realidad imperante en México para las mujeres que buscan ser independientes económicamente parece increíble darnos cuenta que estamos en el siglo XXI y aún existan tantas diferencias y desigualdad que afectan a las mujeres en todos los ámbitos social laboral familiar educativo económico sexual etcétera desde 2006 el foro económico mundial elabora el índice global de brecha de género global gender gap index que tiene como objetivo medir en 156 países la paridad entre hombres y mujeres en cuatro áreas claves participación económica y oportunidad logro educativo salud y supervivencia empoderamiento político por duodécimo año consecutivo Islandia se situó en el primer lugar seguido por Finlandia Noruega Nueva Zelanda y Suecia sorpresiva y agradablemente para mí fue ver que países en Latinoamérica se encuentran en lugares privilegiados dentro de este ranking encontrando a Nicaragua en el lugar número 12 Costa Rica en el 15 Barbados en el 27 México se encuentra en la posición número 34 dentro de esta clasificación y como es de esperarse los últimos sitios lo ocupan Pakistán Irak Yemen y Afganistán para llegar a esto se consideraron los cuatro rubros que mencioné pero miré a uno de los rubros que me parece el más significativo participación económica y oportunidad el primer lugar lo ocupa Laos seguido por Bahamas Burundi Islandia y Bielorrusia compararnos con países de primer mundo me parece una pérdida de tiempo ya que las condiciones imperantes ahí son abismalmente lejanas a los países tercermundistas en lo que me centré y llamó muchísimo mi atención fue el comparativo con países latinoamericanos y les invito a que analicemos esto juntos número 7 Barbados 24 Jamaica 34 Belice 45 Panamá 52 Honduras número 60 Colombia 68 Trinidad y Tobago 76 Uruguay 81 Ecuador 85 Paraguay 89 Brasil 101 República Dominicana 103 Argentina 105 Guyana 106 El Salvador 108 Cuba 109 Perú 110 Costa Rica 112 Venezuela 113 Chile 120 Nicaragua 121 Bolivia y 122 México Estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad también en todos los terrenos y sobre todo la igualdad económica en eso se ha avanzado mucho porque en los programas de bienestar son más las mujeres que se benefician que los hombres Retomo sus palabras ¿se ha avanzado mucho? Bueno podríamos primero cuestionarles qué consideran como avance avance es quitar las estancias y quitar las escuelas de tiempo completo para coartar a las mujeres las restringidas oportunidades laborales Miren respecto a lo que es el tiempo completo efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la escuela es nuestra haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas que es agua que son cuestiones de aulas que son sanitarios y por ello la escuela es nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la escuela es nuestra sea ocupado para esa situación avance es únicamente darles dinero y no abrir fuentes de empleo por no contar con un país con una economía estable y creciente y no son palabras son hechos es más se benefician de los programas de bienestar son mujeres hechos no palabras estamos entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres la mayoría mujeres la diferencia con los países más avanzados en este terreno reside en que allá a las mujeres les brindan las facilidades para poder ser económicamente independientes la diferencia está en que no les regalan dinero a las mujeres el gobierno se ocupa en estimular las condiciones necesarias en el país para la creación de empleos en igualdad de condiciones para finalizar les dejo las palabras de AMLO en el foro generación igualdad parís 2021 observen como cuando dice igualdad de género somos iguales hombres y mujeres niega con su cabeza qué importante hablar de la igualdad y no sólo de la igualdad de género desde luego somos iguales hombres y mujeres de verdad cree que somos iguales continuemos inmediatamente salta decir y hablar sobre la desigualdad económica y social sin duda algo también importantísimo pero es impresionante como le es imposible centrarse en la igualdad de género y tenemos y tenemos que seguir combatiendo el machismo pero no debemos olvidar la igualdad económica y social que es el fundamento para lograr una sociedad mejor y como es su costumbre con qué creen que continuó obvio con el pasado nos llevó a 1813 y a clases de historia tengo aquí junto a mí a un luchador por la igualdad un cura José María Morelos y Pavón este cura rebelde y justo en 1813 dictó un documento que se conoce como los sentimientos de la nación y como él dice hechos no palabras como último dato les aporto que de acuerdo a los estudios que les mostré del índice global de brecha de género el índice estima que al ritmo actual la brecha de género se cerrará en Europa occidental en 61 años igualmente en Estados Unidos y en Canadá en 61 años en Latinoamérica y el Caribe en 69 años y tristemente a nivel global dentro de 135 años yo les pregunto al ritmo que va México actualmente ¿cuántos años nos tomará? no olvides suscríbete toca la campanita y recuerda nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal pues yo te digo algo muy rápido este julio digo este enero la proyección de crecimiento era 2.5 este agosto ya vamos en cero ya ya vas con 8% de inflación ellos dicen que va a ser menos 1 yo apostaría a menos 2 ya vamos en cero Pepe vamos en 8.5% de inflación pudiendo llegar a 9% de todos modos aunque lleguemos al medio por ciento del PIB venimos arrastrando una pérdida de hace dos años del 8.5% o sea que el balance de los cuatro años sin duda terminará negativo cuando él cuando él se regocijaba cada vez que mencionaba el escaso y vergonzoso 2% que ganaban los 36 años anteriores de gobiernos neoliberales Betita nos tenemos que ir este concluye por favor Memo concluye Pepe concluye yo concluyo concluyo la península de Yucatán y Quintana Roo es prioritaria por la población que vive allá por los yucatecos quintanarroenses campechanos que han aportado al país el desarrollo turístico que capta mayores divisas están en Quintana Roo particularmente en la Ribera Maya el ecosistema que le ha dado viabilidad a la península y a Quintana Roo a las zonas colindantes con el Caribe es un ecosistema que se ha construido a través de millones de años porque esa región fue la región donde cayó un aeronito que cambió el ecosistema del mundo por cierto algunos mencionan que fue lo que determinó la desaparición de los dinosaurios es uno de los ecosistemas más complejos del planeta tierra y está constituido por tierra calcárea que tiene abajo ríos subterráneos de agua natural crucial para la sobrevivencia de la población y de la economía no se puede atentar atentar contra ellos es un crimen esa sí es una violación a la seguridad nacional acabar con un ecosistema crucial para una región es poner en riesgo la viabilidad de toda una zona del país y de una zona que además es muy útil para México esa es mi conclusión gracias Betita Memo pues mira yo la síntesis que ha hecho Beatriz el daño que le puede hacer el Tren Maya yo quisiera porque empezamos con el tema de la seguridad nacional decir que si son temas de seguridad nacional que ha desatendido este gobierno este presidente que debiera estar la sequía en el norte la sequía es un fenómeno natural pero no previeron y no realizaron obras en la Conagua y está demostrado para mitigar y remediar y compensar y prevenir las consecuencias de una sequía una sequía de ese tamaño es un tema de seguridad nacional la improvisación y destrucción del sistema de salud con la pandemia encima era un tema de seguridad nacional que ya nos ha costado más de medio millón de mexicanos muertos que pudieron haberse evitado por no haber hecho una previsión sobre el tema de la salud y las pandemias ya se pasó 700 mil bueno tercero la permisividad con que ha actuado contra el crimen organizado es gravísimo porque está permitiendo no solamente estas conductas depredatorias de los criminales contra la población sino que se están apropiando de partes del estado y del territorio ese es otro atentado contra la seguridad nacional de la cual el presidente no tiene ni la menor preocupación y más bien tiene una política permisiva y puedo seguir con más ejemplos de amenazas y riesgos a la seguridad nacional que no están siendo atendidos cuando entonces se inventa que un trenecito es un tema de seguridad nacional por favor presidente póngase serio y póngase a trabajar muy bien gracias y regresas aquí a tu casa mucho gusto muchas gracias gracias muy muy bien yo considero que los fenómenos naturales están por encima de nuestra voluntad y estamos viendo que si existen fenómenos como el cambio climático como otras situaciones como la sequía que hablabas creo que no vale la pena que tengamos conflictos porque no sepamos dirimirlos porque no nos podamos poner de acuerdo porque no porque impera el capricho impera el que ustedes son mis adversarios y yo voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo considero yo creo que nada puede suplir al diálogo y este tema del trenecito como decías es un tema que se pudo y se puede ventilar se pueden poner de acuerdo se pueden convocar a expertos dice Betty que está de acuerdo contigo pues gracias Betty se convocan expertos se hace un simposium se pasan las gráficas se ve por donde es el camino indicado para que pueda transitar el tren y de acuerdo lo hacemos pero lo hacemos de tal manera que no estemos corriendo riesgos innecesarios y estemos atacando nuestro ecosistema según Xochitl Galvez hacer un impacto este de suelo en todo lo que es la la como se llama la península más lo que es el sureste para saber el impacto en serio los animales se puede todo esto tres años me lo dijo una ingeniera que sabe un chorro de todo este rollo tres años para hacer un gran impacto aventarte como el borras a ver que pasa si yo iba a soltar mi discurso pero ya ya lo dijeron ustedes yo nada más digo que mierda de gobierno tenemos es una verdadera basura Betty gracias mi amor te mando besos gracias muchas gracias pepe gracias a ustedes sarita gracias felicidades gracias mi querido Luis y a todos ustedes muchas gracias nos vemos el próximo jueves dios mediante mañana mi hermana valentina desde roma este domingo yo platicando y tengan un lindo fin de semana fue un gran programa Betty te espero aquí en el canal porque me debes un platicando gracias gracias